En este mes de octubre, que se acerca el Día de Muertos, hay un recorrido cultural por el Panteón Yañez, que se llama Leyendas del Panteón, que coordina Almangelina Gutiérrez, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Almangelina, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Qué gusto me da saber que se te quedaron bien grabadas las palabras de la Catrina. Sí, exactamente. Es que hace un par de semanas fui e hice el recorrido de las leyendas del Panteón en la noche, con la Catrina, contando algunas historias de hermosillenses e ilustres, pero también algunas leyendas de cosas que han ocurrido en el pasado en nuestra ciudad Almangelina. Y bueno, justamente, al abrir el recorrido, tú comentas, para conocer, o más bien la Catrina comenta, para conocer la historia de una ciudad hay que ir al Panteón. Así es, fíjate, Juan Carlos, que, como bien decimos, aunque suene un poco contradictorio, el cementerio, el Panteón, es la memoria viva de nuestra ciudad. A pesar de que al entrar, pues sabemos que hay muertos ahí adentro, pero ahí está la memoria viva de toda la historia de la ciudad que vas conociendo a través de las lápidas, de las historias que la Catrina nos cuenta todas las noches. Sí, y hay un recorrido por algunas tumbas, algunas tumbas son monumentos históricos, Almangelina, por el diseño de las mismas, por la arquitectura. Sí, están registradas en el catálogo de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De hecho, antes de nosotras ofrecer este recorrido cultural, histórico, aquí en la ciudad de Hermosillo, nos documentamos para realizar el guión que todas las noches les ofrecemos a quienes nos visitan en el marco del Día de Muertos, como bien dijiste. Sí, Almangelina, la tumba más vieja en el Panteón Yañez, ¿de qué año es? De 1865. De 1865. Sin embargo, el Panteón, pues es de 1920, entonces es una de las historias que cuenta ahí la Catrina, les invitamos a que vayan y aprovechen estos últimos días que ya nos quedan de esta temporada 2021. ¿Cómo es que hay una tumba de 1865 en un Panteón que se fundó en 1920? Es una de las incógnitas que va a resolver la Catrina. También está la tumba de un niño muy famoso en Hermosillo, Almagro. Así es, no podría faltar la visita a la tumba de Carlitos, el niño pues más famoso, como dices, visitado ahí en el camposanto del cementerio, que pues le decimos el Yañez, ¿no? Pero que tampoco es su verdadero nombre, es otra de las historias también que cuenta ahí. Y ahí en la tumba de Carlitos está llena de juguetes, está llena de fotografías, porque a Carlitos que murió a mediados del siglo pasado aquí en Hermosillo, ya estoy spoileando, ¿verdad? No, no, no. Voy a spoilear un poquito, ¿eh? A mediados del siglo pasado se atribuyen milagros. Así es, va la gente y le solicita favores a cambio de que le limpien la lápida, su sepulcro ahí. De hecho, así está la leyenda ahí en la lápida precisamente. Sí, sí. Por Carlitos, ruegue usted y él le va a hacer los favores que ustedes le soliciten, así es. Sí, ahí la Catrina va a contar la historia de Carlitos, cómo es que se cree que murió y cuáles son las historias alrededor de esta tumba que está llena de juguetes, llama la atención de manera poderosamente, la atención. Y también, también hay unas tumbas con el emblema nazi. Sí, esta una ahí tenemos, bueno, hay dos de las que hemos detectado, pero esta es la más visitada, la de la señora Severiana de Jacob. Y es una de las que también está muy bien cuidada, llama mucho la atención de la gente que le visita ahí al Campo Santo. Sí. Son muchas leyendas, y las leyendas, como todos sabemos, pues van aumentando de boca en boca los elementos que se le agregan ahí. Sí, como decías, como la leyenda de los milagros que hace Carlitos, unos tienen una versión, otros otra. Lo importante es que vayan, que vayan y que visiten el Campo Santo, por supuesto. Sí, y bueno, nos vamos a encontrar en las tumbas, nombres de calles en Hermosillo. Ahí están, ahí están. Yo siempre les digo, si vives por el Quiroga, si vives por la Leandro Pegagiola, ve, ve el recorrido con la Catrina para que conozcas el origen del nombre de la calle donde vives. Pero también me llama mucho la atención cuando ella dice, aquí hay gente buena, pero también hay gente mala, muy mala. Y a esos no los vamos a visitar, dice la Catrina, y se da la media vuelta, ¿no? Los sátiros. Los sátiros, exactamente. Los últimos fusilados en Sonora y en el país. Y en el país, exacto. Ahí están también las tumbas de los sátiros, así es. Sí. ¿Cuándo son los recorridos, Alma? Son todos los días, a las 7 y a las 8 de la noche, en esta temporada del 2021. Únicamente respetamos el día primero y el día 2 de noviembre, pues porque las familias van a visitar a sus deudas ahí, entonces esos días no vamos nosotros para allá. Entonces, todos los días, o sea, hoy hay miércoles, jueves, viernes, sábado y sábado. El domingo 31 no, porque también la gente sale a celebrar el Halloween. Sí. Entonces, nos abstenemos nosotras, ¿no? También hay que respetar todas las tradiciones. Claro. Entonces hay oportunidad miércoles, jueves, viernes y sábado para asistir a las leyendas del Panteón. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde se obtiene el boleto para recorrer estas leyendas? Tenemos un WhatsApp que es el 6624-300691. Con todo gusto ahí les damos la información y la disponibilidad de boletos. Contamos con preventa también. 6624-300691. 30-0691. 6624-300691. Hay que hablar este teléfono, o sea, no se puede llegar así directo al Panteón de Años, ¿verdad? Sí, sí se puede, pero hay mucha demanda por los boletos. Entonces, preferiblemente que lleguen ya con el boleto asegurado, sí. Muy bien, 6624-300691. Almangelina Gutiérrez, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, ojalá que te haya gustado. No, muchísimo, muchísimo. Gracias por recomendarnos. Hasta pronto. Buen día. Igualmente. Intenté no spoilear mucho, poquito nada más, para que conozca las leyendas del Panteón. Yañez. Reporte 100. 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 Reporte 100.